¡Hey! Muy buena gente, bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a The Ad Stranding Bienvenidos a todos, a todas Y bueno chicos, vamos a seguir por donde le habíamos dejado, que tenemos un encargo nuevo Bueno, por donde lo dejamos, que teníamos que llevar a la chica allí Vamos a hacerlo Encargo para Sam Y entregar al artista Sí, aceptaremos el encargo Muy bien, pues venga ¿Qué llevamos? Vamos a ver, bueno, de aquí vamos bien todo Con el arma... Tenemos arma de nivel 2 de bolas ya gente Porque he estado jugándolo He estado fuera de cámara jugándolo Y me han dado el arma de bolas nivel 2 por hacer cargos estándar Así que... Eso vamos a ir haciendo, sabéis, el que me esté siguiendo la serie Vamos a ir haciendo cada capítulo, cada de estos episodios Estamos en el episodio 3 Pues iremos... Lo mismo grabaré un par de estos, de encargos Hasta que no se vea algo bueno, sabéis Y si veo que... Mira, la chica Como sabes, esta vez transportarás a un ser humano Sobra decir que las caídas e impactos fuertes Podrían hacer que el cliente resultara herido Actúa con precaución Ahora más que nunca Vale, iré despacito Llevar a la espalda Vale, bien Ey, lo demás, ¿qué pasa? ¿No me lo puedo llevar? Mira ¿Esto qué hacemos? ¿Lo dejamos...? No he llevado, fíjate ¿Lo dejamos fuera o qué? No, la pistola sobre todo Anti-EV Aquí Esto En el soporte de herramientas, también La pistola anti-EV En el soporte de herramientas Metales, nada Bolas de nivel 2 En el soporte de herramientas Llevar a la espalda Vale Esto, transporte flotante Lo vamos a meter Colocar en taquilla privada Anclaje de nivel Esto no me va a hacer falta En taquilla privada, sí Perfecto Metales también Taquilla privada Esto quizás si me haga falta No, no creo que me haga falta tampoco Pero vamos a dejarlo ahí Pistola anti-EV ¿Qué pasa? ¿Que no me deja de ponerla ahí o qué? Adherir al traje Al hombro derecho Artista kiral ¿Qué es esto? Ah, esta es la chica ¿No? Vale Y la granada hermética Esto para guardar Colocar en taquilla privada Perfecto Vale, ya solo que me queda la chica Y la chica llevar a la espalda Claro Límite de mochila Alcanzado Se soltará En el exceso Vale Lo que se ha soltado La resina Que la vamos a poner En taquilla Perfecto Gente Ahora sí Vamos bien Bueno Ya me han Mandado hoy Un mensaje De que me viene El Star Wars Y ¿Veis la putada que tengo? Por no hacer directos Porque esta noche Lo va a petar Todo el mundo Pero bueno Es lo que hay Chicos Así que nada Me sabe mal Tío Pero bueno Ya está Me va a ir bien Los juegos que traeré El 22 Yo creo que La gente esta No creo que traigan juegos así Vale Venga campeona Que nos vamos a Nos vamos de De vacaciones Venga No creo que lo suele atraer Mucha gente La verdad Este tipo de juegos Asterix o Bellis Uno de ellos Y el otro Sniper Wars Warrior No sé Cómo se llama Lo siguiente Pero ese Va a ser La caña Ya lo digo Dos juegos Que van a ser La caña Tío Van a ir Yo creo que van a ir Mucho mejor Que estos dos juegos Que han sido Super top ¿Sabéis? Bueno Estos dos Vámonos Nos vamos Guapa ¿Te ha puesto capucha? Bien Voy jodido Descarga Mueve la derecha Mueve la derecha Vámonos chicos Venga Venga Ah Llevamos también El osoesqueleto El osoesqueleto Nivel 2 Ya Chicos También ¿Sabéis? Así que Venga Vaya hombre Ya podía Callate la boca Ya podía estar muerta Tío Como la mamá La virgen Virar Tío Horizon Zero Dawn Tío ¿Veis eso de ahí? Ya no me acuerdo Cómo se llamaban Esos Que te subías Y hacías Así El mapa En el horizon Qué guapo Tío Madre mía Es que han trabajado En ellos Lo estuve leyendo Han trabajado En el juego La gente Unos pocos Vamos Habrán sido No sé Pero vamos Bueno venga Vámonos Sobre todo Deciros Muchas gracias A todos los que estáis ahí Siguiendo la serie Sois muy pocos Cada vez sois menos Es normal Pero bueno Hostias Mira veis Claro Que podemos pasar Por ahí Por el puente Ya me vale Mantén el equilibrio Nos la llevamos a puestas A la chica Tío Cuidado A la izquierda A la izquierda A la izquierda Como mola Una pasada Guay el que viene Ahora el Star Wars Guay Intentaré hacer lo mismo Subir dos episodios diarios Pero cuando ya Hasta la semana que viene Bueno venga Y ahora musiquita Toma ya Venga copyright Venga copyright Ahí al canto Yo no sé Como hace El que hace Los directos Tío No sé Como no le sale Sale copyright Tío No sé No lo entiendo Pero bueno Todos los vídeos Los tengo con copyright Todos Todos Bueno Carga perdida No, no, no No puedo llevarme nada O sea Ni de coña Por ahí Bueno Podemos usar un poco Vamos a La estructura Esta que tenemos Ya no podemos Bueno Ya se acabó La música A tomar por rango Vale Hostias Tenemos a los pesados De turno Increíble Mira La cara que pone La chica Vale Vamos a quitar También la calefacción Ya se nota calorcito Vamos a equiparnos La pistola Que va Que te cagas Por cierto Y lo siento Chicos No voy a poder Traeros Todo al 100% Es que ya sabéis A ver Mientras He traeros Lo más Que se vea Lo más jodido Sabéis Y ya está Lo más jodido A ver Yo no puedo hacer Otra cosa Vale Por allí Pero vamos No sé No sé Hay veces Hay veces que veo Que veo que estoy Hablando solo Muchas veces Pero bueno Ahí está La verdad que el primer vídeo Ya llega a casi A los 200 Visitas Muchas gracias Tío A ver Por allí Quiero Quiero Enseñaros Cómo va esto La pistola Míralo Muy bien Qué bueno Uno fuera Es sangre mía ¿Sabéis? O sea Bueno ya lo viste En el episodio anterior Qué capullo Me quieren joder Yo me la llevo equipada Por si acaso Estamos ahí Ya Es que no los veo Ahora No, 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 no Venga ya Hombre ¿Qué me estás contando? Venga ya Tío Madre mía Es muy fuerte Es muy fuerte Es que la he hecho a posta Tío Vale, vale, vale Tú verás la chica Está hecha a polvo Eso que les hemos disparado ¿Eh? Venga Pero no lo he visto Menos mal Que nos ha salido bien Vale Bueno, bien Vamos No hay nadie por aquí Ya Ah, mira Por aquí Es que no los veo Tío ¿Ya o qué? Míralo Vamos Vamos Esta pistola es la caña Tío Pero la caña Ya estamos ahí Hay una ahí, ¿no? No veo Ah, mira, mira Por allí Vale, pero nosotros Eso ya no nos pilla Vámonos, chicos Madre mía Qué fuerte Allí Vale Vale Dice por allí Vamos La pistola, tío Habéis visto, ¿no? Se los carga Pero echando hostias Es como las Como las granadas Vale Vale, ya Sí Vámonos por aquí El niño está hecho polo Hay que descansar Pero ya, ¿eh? Joder Tío, el coche Vale, vamos a quitarnos esto Bien, vamos Ya estamos aquí Esperemos que no se me jode La grabación Esa es otra Vamos a correr un poco Venga, ya Este ya se dejará Ya hacer eso ¿No? Hostia, hostia, hostia Que se va por ella, tío Madre mía Venga, va Ya estamos aquí A ver Activar terminal Hacer entrega Entrega carga desolicitada ¿Hemos tratado a la chica Como un paquete? Sí Ahora la mete ahí dentro Y todo No creo, vamos No sé Perfecto ¿Quién es su novia? Digo yo ¿Estás bien? Gracias Bridges No me creo Que estés viva Eso tenía que decirlo yo Pensé que habías muerto Vaya Eso mismo me dijo mi madre Estuvo conmigo Siempre Pero no funciona Desde el ataque Pensé en arreglarlo Para que la arena Volviese a caer Pero era como pasar Página Como olvidarte Bueno Podemos pasar página juntos Juntos Tú y yo ¿Estás preparado? Claro El hombre que conozco No vendía basura Arreglaba cosas Las dejaba como nuevas Recogía las piezas Y sabía Cómo aprovecharlas Y en eso Yo también soy buena Pero Es que esta pieza No la necesitamos Ahí va Toma ya ¿Pero qué haces, Luca? El único tiempo que importa Es el tiempo que paso contigo Ya, qué bonito Qué cosita Más bonita Así que contemos los momentos Nosotros Juntos Idiota Te estoy pidiendo que nos casemos Toma ya Ahí está Eh, yo me invito a la boda Sí, quiero De verdad Bueno, la boda A la iglesia es eso Ya no Ya al convite Ya voy ya directo al convite Jajajaja Pachatela ¿Qué? No odies a mamá Por favor Dile Que esto es lo que queremos Ayúdala a comprenderlo Y aceptarlo Porque nos necesita Y yo a ella Vale Se me da bien Arreglar cosas Claro que sí Chatarrero Muy bien Los chatarreros Tienen dinero, chicos No os digáis Vamos Eso está claro Bien A ver Qué pasa ahora No le ha pasado nada A la chica ¿Qué le va a pasar? Nivel de ruta Entregada Bien Perfecto Y la música Que está sonando Que me va a saltar El copyright Muy bien Muy bien, campeón ¿Y de estrellas? Tres Casi Casi Vale Llevamos el 70 ¿Veis? Antes no sé cuánto llevamos El 61 O 65 Por ahí creo que era He subido bastante Desde que estaba haciendo Misiones estándar Así que eso Muy bien 72 Bueno Dos nivelitos Ahí tope Vale, vamos Ahora sí me deja Siento haber sido Tan capullo Os traté fatal A fray Y a ti Voy a intentar Empezar de cero Con mi chica Y aunque no puedo Hacer ni la mitad Que vosotros Cada día Daré lo mejor De mí Si necesitas Que arregle algo Cuenta conmigo Vale La sucia Pueden contar Conmigo Tardaré En acostumbrarme Pero Es la hora Nos uniremos A la red De la sucia No te decepcionaré Lo juro Mira que bien No te No, no La mano Te la da Jamás Te olvidaremos Gracias Mira Que bueno Anda Míralos Menuda fiesta Se van a dar ahora Y el otro Live También Que guapo Vale chicos Pues ya está Ahora ya Tenemos que tirar Lo de Tenemos que tirar De collar ¿No? Si Muy bien Vale Otra Otra parte conectada Nueva conexión establecida Chatarreos Ha unido a la OCA Bien Nivel Eh Ha proponido datos del diseño Eso que le doy Hace el nivel 1 Estadera ha proponido datos del diseño Para bomba aturdidora Nuevo dato de entrevistas Vale Ya está Nos queda esa parte de ahí Tío ¿Sabéis? Esa parte de ahí Es la que nos queda Vale Perfecto Pues Eso es lo que nos va a tocar hacer Sam Toda esa región Ya está conectada A la red viral Ve a la zona siguiente Para conectar South North City Haz una entrega Desde Lake North City ¿Ah? No sé si me entero ¿Por qué no los metemos En la red Para que se impriman Lo que necesiten? ¿Por qué no puedes Imprimirlo todo? Lo sabes ¿Verdad? Comida Medicina Compuestos orgánicos Esa sangre tuya Tan eficaz Contra los EV Nada de eso Se puede enviar Por la red Solo a la vieja usanza La gente de South North Ha sufrido mucho Desde el último ataque Van a necesitar Todos los suministros Que Lake North Pueda darles Vuelve Y acepta el encargo Vale Por cierto A veces vuelves a casa Con las manos vacías ¿Verdad? Un viaje en balde Aprovecha bien el trayecto Asegúrate de llevar Siempre un encargo encima Por ejemplo Acaba de llegar Uno del chatarrero Parece que es un encargo Suyo y de la artista Quiral Creo que lo mejor Para todos Es que te encargues tú Comprueba el terminal De envios Sí Eso lo he hecho antes Atento Sam Niveles quirales anómalos Al norte de South North City Detecto un declive intenso En la zona Parece una especie de tormenta Pero Nunca había visto nada igual Aunque lo cierto Es que en realidad No la veo La tormenta está justo Fuera de mi laboratorio Pero Con el bebé No puedo investigarla Parece que aún No ha causado daños Pero ¿Te importaría Echar un vistazo? Eso sí Procura no acercarte Demasiado ¿Vale? Muy bien Vale Acepta un encargo Y hay que ir a Venga Mira Fabricar equipo Lo de El Eso Joder No me sale Vale 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 Esto Esto de momento Nada 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 Vale Vamos a hacer A ver Aceptar encargo Entrega de prototipo Central de distribución Al sur del Bien Bien ¿Y qué vamos a llevar? Porque vamos a cruzar Todo eso Bueno Vamos a bordearlo Mejor Sí Vamos a llevarnos Una escalera De paso De paso Vamos a llevarnos Una No Esto lo llevamos ¿No? Creo que sí Una de estas de escalada Y esta no Carga de señuelo Nada De las botas Estamos todo bien Mira si le tengo El dos Ya ¿Sabéis? Chicos Así que ¿Para qué me han dado El uno? Tío Bueno La verdad Que es porque Me he hecho Me he hecho Este de aquí El del Bueno He hecho El que había El otro Es que el chatarro No sale Bueno Ahora lo digo Vale Se cancelará La fabricación No, no, no Confirmar Venga Vale A la espalda Sí La escalera En el soporte Y esto igual Arma de bolas Nivel 2 Prototipo de motor Que es lo que tenemos que llevar Pistola anti-V La escalera Y este de escalada ¿Dónde está? Esto pues ¿Acaso hay que construir algo? ¿Algún? ¿Algo? Angraja de escalada Nivel 1 Botas Botas Uy Están hechas polvo ya Bueno Ya haremos otra Y ya está Vámonos Aceptamos Muy bien Nos vamos chicos Adelante Vámonos por aquí ¿Qué ha dicho? No sé Bueno Nos vamos A ver qué pasa Vamos por esta zona ¿No? A ver ¿Por dónde? ¿No veis? Tenemos que bordearlo No, no Pues entonces vamos Vamos por aquí Vamos a bordearlo Para Quitarnos el tema de Eh, cuidado Eh, cuidado Para quitarnos A los mulas Tío Que no nos pasa nada Porque llevamos la pistola A nivel 2 ya Que de una Vamos De una hostia Los matamos Tío Y si le damos Y si le damos en la cabeza Mejor Eh, cuidado Cuidado Mira, carga perdida Del artesano Tío Bueno, no la llevamos Venga Mira por dónde está El este No, es eso de Ah, no Es cerámica Pero eso es de las mulas Tío Hay que ir allí Oye Y si en vez de por allí Me vengo por aquí ¿Qué? Hostia Es que estoy dentro Ya Es ahí Donde hay que ir No No, 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 no Tío Que estaba dentro Chaval Vámonos por aquí Vale, por aquí A ver Fíjate Estamos bordeando esto Vale, vamos Sí, prefiero subir por ahí arriba Ya nos queda solo una zona Para allá Hacer la región ¿No? Venga Pues vámonos Sé que es una putada Chicos Hacerlo así en gameplay Pero es que a ver Bueno, hay mucha gente Que lo hace en gameplay ¿Sabéis? Así que por eso Pero bueno No vamos a empezar otra vez Porque si no Me voy a cabrear Venga, vamos Ha recibido un mensaje Del artista Kiral Bueno Mira, por ahí arriba Es lo suyo Pero claro Tampoco no quiero Irme Vale, está lloviendo Guay A ver Bien Hay que subir por ahí arriba Venga Si ya por ahí he ido Ya muchas veces Vamos a correr un poco Con el exoesqueleto Este que tenemos Nivel 2 Es la caña Tío Parece como un coche Tío Muy bien Demasiado lejos De la carga Es el exoesqueleto Acelerador Nivel 1 Yo para mí Se me ha caído El del 1 Se me ha caído Tío Esta mañana Que he estado jugando Esto Ya por ahí arriba No creo que pueda ir ¿No? Pero ya por aquí Sí 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 Vamos Cuidado Cuidado Mantén el equilibrio Bien El bol de reparto Ha completado Un encargo Mira Le he dejado Haciendo su recargo A ese bicho Con patas Y ya He hecho ya Vale Perfecto Bombas aturdidoras ¿Qué pasa tío? No me jodas No, no Por aquí A ver A ver cómo vamos Bordeando Toda Ahí Eso es lo que quiero Que lo bordes No, si lo vemos Por ahí abajo ¿Lo veis? Eso de ahí abajo Eso amarillo Que palpita Pues es eso Que me caigo Tío Que me caigo Vale Por ahí ya Nos quitamos Eso es lo que quería Tío Que ahí me dejé la moto Pero no sé Vale, da igual Da como Como habéis podido ver Soy malísimo En los juegos de Bueno En todos los juegos La verdad Pero bueno ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿No? Pero en los juegos de coches Soy lo más tío Soy vamos Pésimo tío Es que No los odio ¿Por qué no? Porque es que no me No, no Solo que no me gustan Igual que los juegos de pulvo Igual ¿Sabéis? Pero eso que cuando era pequeño Bueno pequeño Era menos Menos grande Me gustaban los de fútbol Siempre he sido el típico Que le gustaba el FIFA Todos estos juegos Tío Pero ya al crecer Y tal Pues ya me Me gustaban ya Tipos roleros Y tal Y bueno Tipos de juegos Típicos de acción Disparos Masacre En fin Chatarrero Carga perdida Venga vamos a cogerla Lleva Bien Mientras que no nos pasemos Va bien Y estamos Mira Un pedazo de puente Que flipas Vamos El que haya puesto el puente este Vamos Ha estado Vamos Hombre yo también lo hubiera puesto Pero es que no sé cómo hacerlo De verdad Saliendo de la retirada Vale Pero ya hemos llegado aquí Vamos a correr un poco Lo que vamos a hacer Vamos a descansar Antes Vamos a A dejarlos en cargo Descansar un poco Una buena ducha ¿Sabéis? En fin El bebé También Que se calme Un poco Nos vamos calmando todos Tío Ya está Quieto 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 Vale Pues ya estamos aquí Y hacer entrega Carga solicitada Aceptamos Y confirmamos Hecho Si Mírala tú Hombre Vale hecho Entregado Porcentaje de carga No sé qué Entrega completada 205 me gustas Tío Perfecto Vos ha Completado las entregas Y ya están disponibles Pues vamos a mandar A otro Fuera Vale Este es el otro Paquete Una A Bueno Encargo Completado Centro de SNAP Parte de los materiales Entregados Perfecto Vale Un 72 A ver Esto no lo entiendo Mucho La verdad que esto No lo entiendo 74 74 Toma ya Dos niveles ¿No? Vaya Vale Has traído Un motor No son los suministros Habituales Nuevos diseños Como lo oyes Y lo hizo Un vendedor De chatarra Dicen que era Un profesional Pero Aún así Es impresionante Claro Aviso a la sede A ver si acelero La evaluación Perfecto chicos Ya está Muy bien Ahora que hacemos Ah vale Tengo los resultados De la agenda Del centro De distribución Sobre los prototipos Que llevaste Parece Que les han gustado El motor Para empezar Es impresionante No se creían Que estuviera Hecho de chatarra Se puede adaptar A una camioneta Modificada Y listo Contrataron Al chatarrero Y añadieron Sus cosas A la lista De suministros Que se pueden fabricar También hablaron Maravillas Del bolsillo El contrato Está firmado Y encontrarás La bolsa En tu sala Privada Si quieres Personalizar Tu mochila Tendrás De buscarte Uno Bueno Espero que Agradezcas Lo que han hecho Por ti Y pruebes El nuevo equipo Si si Ahora eso voy Ahora mismo Vale Nuevo encargo Disponible Nuevo encargo A ver que tenemos Hacer entrega Entrega carga Perdida Confiamos Muebles Vale Y estos Ahora Confiamos Y Confiamos No me deja Tío ¿Qué pasa? Bueno Ya está ¿No? Vale Como mola Cada vez que veo Que veo La cinta Esa Tío O sea Si me viene El paquete De Estralight Mola Está guapo Vale La carga Se ha ido Para otro Este Este El artesano Vale Para otro jugador Y aquí No creo que haya subido Nada ¿No? Un poco Ahí Un poco 75 Vale Ya está A ver Fabricar Equipo Camión Tío Cuánto Necesitas Pero Mare mía Brutal Pero ahora mismo Nada Vamos a Descansar En la sala Privada Aceptamos Si Vamos para allá Descansamos Tranquilamente A ver Que hay que Aquí Tenemos un nuevo Equipo Tío Hay que ponérselo Pero ya Mira Como viene Bien hecho polvo Tú verás Y llevamos días Tío Madre mía Vale Lleve sanguíneo Restablecido Se ha rellenado La catipula Batería cargada Se ha Respuesto El suministro De munición De sand Y el bebé En calma En calma Perfecto Perfecto Vale Sam No sé si lo sabes Pero puedes personalizar Tu mochila En la sala Privada ¿Y si la pruebas? ¿Dónde es eso? Personalizar Personalizar mochila Míralo Ahí está Mira Qué guapo Aquí tenemos Nuestra Esta Que a medida El esquema De colores Fábrica De accesorios A ver Batería Nivel 1 Bolsa De granadas A poner eso Esa ¿No? Vale ¿Y ahora qué? No Así Así Batería No Ya está Confirmar No sé ¿Para qué será eso? Tío La batería Esa No tengo ni idea Vale Ya está Nos vamos Examinamos Nos vamos Salid Iba a ducharme Pero digo Buah ¿Para qué? Cuando lleguemos Al otro lado Me tengo duchado Ya está No vamos Están todos los días Duchándonos Tío Hay que ahorrar agua Gente A ver A ver qué pasa Siempre pasa algo Uf U retraía Ser Sonido 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 ¡Suscríbete! Madre mía, está hecho polvo el tío este Yo para mí que es el malo, ¿eh? El gis este Yo creo que es él No puedo creer en esa cama Nos hemos quedado solos, bebé Yo no te tengo a ti Cuidarte de ti Pase lo que pase Muy bien Vale, chicos Pues yo para mí que el camión ese es para Es para envíos de estos pequeños detalles ¿Sabéis? Vale Vamos a ver Aceptar encargos Porque espérate, a ver Fabricar equipo Tenemos Tenemos el camión, ¿veis? Esto nos lo acaban de dar ahora Pero esto va a ser para Es que hay encargos que son De coger 400 materiales, ¿sabéis? Y yo para mí que va a ser eso Vale, vamos a ver Aceptamos encargo Aceptar encargo para San Son las dos iguales, tío Armas adherentes No sé No sé ninguna Bueno, pues mira Lo vamos dejando ya por aquí Esta me la voy haciendo yo ¿Sabéis? Fuera de cámaras Porque es que no hay ninguna Que sea A ver, espérate Voy a mirar No sé que sea principal Aquí Míralo Es aquí Míralo Ahí es Vale, pues Voy yo a Lo dejamos ya por aquí Me voy yo hasta allí ¿Sabéis? Y ya Y ya lo vamos dejando Y ya cuando llega allí Ya empieza a grabar otra vez Bueno gente Espero que os haya gustado el capítulo Nos vemos en el siguiente Muchas gracias sobre todo Por verme Ese like que siempre ayuda Y suscribirse al canal Que ayuda bastante Nos vemos Un saludo Chao